bienvenido a producción electrónica mi nombre es John Hertz y hoy vengo a contarte cómo puedes hacer este truco de empezar un compás sin bombo he recibido bastantes mails los que me pedíais que contara cómo aplicar este efecto con garantías como sabes si eres asiduo al canal lo utilizado en muchísimos de los anteriores tutoriales así que hoy vamos a despejar todas esas dudas y te voy a contar todas las variantes que puedes usar para aprovechar al máximo este truco de empezar sin bombo vamos a escuchar este proyecto y nos ponemos manos a la obra como ves empezamos el siguiente compás sin ningún tipo de bombo ni elemento en realidad en este momento tenemos sólo una voz que está haciéndonos este juego son muchas las variantes que puedes utilizar a la hora de hacer este truco de saltarte el primer bombo así que vamos a ponernos con ellas y te cuento todas y cada una de las posibilidades que tienes para hacer este efecto en tus temas con completas garantías para que puedas identificar qué hace cada uno de los elementos tengo una copia exacta del proyecto en la que no he modificado absolutamente nada déjame mutear ciertas pistas y vamos a escuchar qué hace cada uno de los efectos obviamente lo más importante es cargarnos el primer bombo del compás vamos a ver qué tal está ahora ahora mismo están entrando dos elementos nuevos para potenciar este cambio la pista 4 y la pista 8 vamos a ver qué pasa si sólo dejamos la pista 8 como ves con que tan sólo entre un elemento en este caso unos hats ya es suficiente para remarcar este efecto si además entra otra cosa como esta pista 4 que es un refuerzo del bajo el efecto está muchísimo más marcado si en vez de añadir una línea que apoya al bajo principal como es esta pista 4 te pongo en contexto escuchamos las dos rápidamente añadimos una línea melódica como ésta podemos eliminarlo todo y quedarnos sólo con la línea melódica vamos a quitar de el primer bombo tanto el bajo como el sub bajo y aunque no esté sonando para que lo veas claro el apoyo del bajo vamos a escucharlo ok vista la parte melódica vamos a pasar a la parte de los efectos déjame mutear toda la pistas que no sean imprescindibles para que no se enmascare nada y puedas escuchar sólo los efectos perfectamente un efecto que me gusta muchísimo incorporar es el añadir un club con muchísima reverb para que suene justo después de cuando está este inicio de compás sin bombo para hacer este efecto duplica la pista donde tienes tus clubs quédate con el club en cuestión sólo el que viene después de este primer inicio sin bombo y le añadiremos una reverb te cuento ahora en detalle cómo va a estar reverb vamos a colocar el dry wet al máximo vamos a acualizar un poquito las reflexiones no queremos tantos agudos chillones vamos a subir un poquito el decay time en torno a 10 12 te va a quedar perfecto y finalmente vamos a trabajar con la señal de entrada vamos a aplicarle un low cut porque no queremos que la reverb se aplique a señales graves ya que de esa forma tendríamos un poco una pelota de graves vamos a escuchar qué tal además para acabar de redondear este sonido de reverb vamos a añadirle un sidechain en mi caso el efeo tool pero un sidechain muy agresivo como ves en el gráfico corto completamente la señal cuando entra el bombo esto ayuda a darle muchísima dinámica a este cambio de compás vamos a escucharlo para acentuar este efecto de reverb puedes añadirle un raiser típico eso sí asegúrate de que sea bastante corto si te fijas el mío era un raiser muy muy largo pero yo con los fundidos lo he acortado para que sea lo justo y necesario vamos a escucharlo como ves cada elemento que incorporamos va añadiendo muchísimo más interés para el siguiente compás para empezar el siguiente compás has visto que tenía las opciones melódicas que te contaba al principio pero también tienes otras opciones ruidos voces y stops te van a quedar de coña vamos a empezar con las voces te lo pongo ahora con un noise para que veas cómo queda y finalmente con un stop vamos a escucharlo como ves de todas las formas queda de coña quizás la más difícil de aplicar es la del stop porque tienes que encontrar sonidos muy parecidos entre sí espero con este vídeo haber podido recopilar todos los efectos y posibilidades que tienes a la hora de crear este truco de entrada sin bombo también decirte que no te quedes con que esto es exclusivo de electrónica te funciona de lujo en cualquier género de hecho justo arriba te dejo un tutorial que no tiene nada que ver con esto pero ahí aplicó también este efecto de entrada sin bombo nos vemos como siempre aquí en producción electrónica con muchísimos más vídeos un saludo